Javier Arroeda, buenos días, bienvenida a Momentum, perdona el retraso, estábamos en un tema muy fuerte acá en el sureste de México, pero queremos conversar contigo, estás en Glasgow, en Reino Unido, también en la COP26, y publicas en pie de página una nota que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que comemos, la agricultura, un tema escondido en la COP26, se encuentra conmigo Ernesto Ledesma también, ¿cómo estás Aleida? Hola, ¿qué tal Ernesto, Alberto? Pues sí, así es, esta COP26 en realidad pues ha tenido muchísimos temas desde financiamiento hasta energía, desde transición energética justamente a transporte de derechos humanos, parece no tener en un lugar prioritario los temas de agricultura y específicamente nuestros patrones de consumo, que pues para muchos es el gran tema, ¿no? Mientras que no cambiemos patrones de consumo a nivel ciudadano, pero digamos como colectivo, ¿no? A nivel de ciudadanías, de pueblos en general, será muy difícil pues terminar los efectos de cambio climático, será muy difícil disminuir nuestras emisiones, terminar con la deforestación, que son justo los grandes acuerdos que se han hecho aquí, anunciados con bombo y pillo. Entonces, esta nota pues es básicamente una entrevista con una especialista en políticas agrícolas, en políticas públicas especializadas en temas agrícolas y lo que plantea es esta crítica, ¿no? A que es este tema, el consumo climático, las discusiones y las negociaciones en cambio climático y plantea también ticas en temas de agricultura pueden darse o pueden seguir dándose sin la inclusión de las agricultoras. Lo que ha pasado hasta ahora es que tenemos públicas que intentan, por ejemplo, disminuir la deforestación, dejar fertilizantes, disminuir la tala de árboles para que haya más presencia de ganado, que son muchas áreas, pero que no estén en sintonía con la experiencia, con los aprendizajes y las realidades, los desafíos que viven los agricultores, agricultoras. Entonces, lo que diga es, no podemos hacer más política sin entender la realidad local, sin escuchar las voces de quienes viven los efectos del cambio climático. Aleida Rueda, pues gracias por acompañarnos, un abrazo hasta allá, hasta Glasgow. Aleida, no solamente es una entrevista interesante, valiosa, que están publicando en pie de página en ese trabajo periodístico que estás haciendo, y no solamente me detengo en las respuestas, sino también me detengo en las preguntas, que además me parece una extraordinaria entrevista que has hecho. Y déjame repetir una de las preguntas que hiciste, que es, ¿se puede hablar de políticas agrícolas contra el cambio climático sin hablar de la ciudadanía y de formas en lo que consumimos? Y te dejo con la respuesta, no solamente de la entrevistada que es Ana María Lobo Guerrero, sino también tu valoración sobre esta respuesta que te están dando. Bueno, bueno. Hola, hola, hola. Ahí te recuperamos otra vez. Sí, ¿me escuchan? Ahí te recuperamos, sí, a ver, a ver si tenemos... Sí, eso es una lamentable situación aquí, la verdad, que no podemos tener un wifi decente. Sí, les decía que creo que esto es algo que atraviesa... Estamos participando en esta conferencia, o sea, tenemos que pensar en nuestros patrones de consumo, porque finalmente esa es la forma en la que podemos, de manera individual, ¿no? De manera cada día sin pensar en gladiación, sin pensar en grandes recursos, en los presidentes, en cosas que parecerían alejadas, es traer el cambio climático a la mesa de nuestra casa, ¿no? Y lo que dice Ana María Lobo Guerrero es, cada decisión que tomamos como... cómo se... Está directo relacionado con la decisión que toman... Es lo que cultivan, sobre todo en si ganan un árbol o no. Y eso yo creo que es fundamental para entender que nuestras acciones afectan directamente la forma en la que se consumen los recursos, en la forma en la que se consumen mal, es decir, se extraen más recursos de los que poder... Y eso creo que nos deben quedar todos como las grandes lecciones, ¿no? Que más a nivel político, a nivel de discurso, a nivel de quedar bien y hacer firmas en acuerdos generales, creo que a nosotros y nosotras como individuos, como partes de una sociedad que ha sido responsable de, pues, la destrucción del planeta, cómo estamos, también es nuestra responsabilidad vernos como entes de solución, nos vemos como problemas, pero también podemos ser la solución y eso empieza por pensar mucho mejor cómo consumimos. Y lo que dice Ana María básicamente es, cada quien puede tomar sus decisiones, cada quien puede decidir si deja de comer carne o no, lo más importante es que tengamos información, que sepamos de dónde proviene lo que comemos, de dónde proviene lo que compramos y que si esos productos provienen de zonas, digamos, pues, dañadas medioambientalmente, pues, ahí estaríamos teniendo una responsabilidad o una corresponsabilidad. Es muy difícil, pues, tomar decisiones. Gracias. 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 Gracias.